Ahora que hemos rompido a una felina en el colegio juntos, ¿esto significa que somos amigos? Quiero decir, es genial si no o lo que sea. No importa. Cuidado. ¡Vamos a pagar! ¡Vamos al vehículo al terminal! Todo lo que se establece para que sea enviado a Yusuf en la ciudad de Libertad. Les he dicho todo sobre ello. Toda la historia detrás de ello y todo. Él... ¿Todo? 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 En media hora para tal y por cada golpe se... Bueno, también tengo que decir media hora es un montón de tiempo, eh. También supongo... No, es que mira, te explico. Normalmente, antiguamente, estas misiones eran obligatorias hacerlas en el modo público. Pero hubo un momento en el que la gente se quejó muy vasto a Rockstar en plan... Oye, hay que ser conscientes que en la comunidad de GTA es un porculo. Y de cada 100 trabajos a lo mejor conseguías hacer uno. Bien. Porque estaba todo el mundo con... O con tanques, o con helicópteros con misiles, o con cualquier cosa así, ¿sabes? Entonces, pusieron que en las privadas pudieses hacer las cosas en los negocios. Así que muy posiblemente... No haya ningún peligro. Más allá de que te choques. ¿Qué es lo que pasaría en el GTA Online normal? Yo dejé de hacerlo justamente por eso. Pero cuando pusieron la actualización de... Eh, que en las privadas ahora puedes hacer las cosas. Dije... De puta madre. Entonces me dedicaba con unos amigos a hacer negocios y todo. Porque molaba, sin más, ¿sabes? O sea, no había... Te ponías a hacer los atractos del juego también. Tengo ganas de sacar un equipo... Y hacer los atracos y todo eso. ¿Qué? O sea... Lo que hay que hacer, ¿no? O sea... No sé... Más allá de que todo... No tengo ni la más puta idea. Lo dudo mucho Porque Y si en algún momento se pudo La propia comunidad de PC Se lo cargó La comunidad de GTA en PC La que está en 5M Ya de por sí es tóxica Porque lo es Pero La del online Es horrible El que no está chetado Tiene series problemas Que no voy a decir Ah Hostia, ¿te acuerdas que hace unos días te dije Que Twitch con el tema sexual Era una mierda En plan, estaba muy tal Hoy has visto la broma que he hecho en Twitter Pues ya es oficial Han quitado el veto Han quitado el veto Pues el veto a lo sexual Ya no es baneable Entonces he hecho una broma en Twitter ¿No? Porque han pues Han hecho una publicación del apartado arte Todo lleno de pollas, coños y tetas ¿Vale? ¿Vale? Y... Y... He hecho un... Un corre-tuit Y he puesto ¿Entonces? ¿Ahora puedo jugar God of War 3 Sin miedo a que se vea una teta? Pregunto Porque si... Porque si... Ahora te... Ahora te enseño Las nuevas estas Que me lo he leído entero y he dicho Bueno A mí no me influye ¿Sabes? Así que no me... No me termina de molestar Twitch En Twitter Como si te opones A hacer Nudes O sea A Twitter no le importa Siempre que sea de forma artística O sea No puedes hacer O sea Si te dedicas ¿Eh? Si Si te dedicas Por ejemplo A hacer Fan art Erótico Es legal Ahora Si vienes aquí Y enseñas las tetas En teoría No En teoría La verdad es que no sé Muy bien Ala Pues ya está 400.000 pavos Yo voy a meter un micio esto No es ni medio normal OLE Perfecto Soy feliz Soy muy feliz Mi amigo Jamal me dice Que tu primer enviado Está en camino A la ciudad de Libertad Eso es lo que está sucediendo Hombre Esta noche Tengo una partida En tu honor ¿Qué? Yo estoy diciendo Que ellos van a llorar tu nombre Soy de la ropa ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo te llamabas? La verdad es que no dudas No te digas Solo complicará las cosas legalmente La verdad es que no hay Más Esa es la verdad es que no te llamabas Mi opinión ¿Por qué tú estarás con tu este? Sí Y yo seré fan durante un tiempo Solo te voy a echar la fiesta Hasta acá Bueno, pues una hora nos ha durado ¿Qué pasó? Ah, vale, pues a ver ¿Qué pasó? Me gusta, es un raro Bueno, cosa que pasa Dejo esto por acá Bueno, pues a ver